Hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal Laura recetas y más vamos a tener una receta muy rica y deliciosa que va a consistir en fresas con crema les voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta o postre aquí tenemos ya fresas partidas para mayor rapidez en nuestro vídeo y fresas para decorar que están en este bol, crema para hacer el batido que le vamos a integrar a las fresas van a ser dos latitas de crema, una bolsita de lecherita o si quieren usar media lata de lechera, también tenemos crema chantilly para decorar y tenemos cuatro copas para servir nuestro rico postre, bueno chicas y chicos comenzamos aquí tenemos una carrita y vamos a agregar la crema, puede ser crema ácida, crema normal o crema de leche, le vamos a agregar la siguiente lata, esta espesita como ven y enseguida le vamos a poner la leche condensada, esta ya es al gusto, si la quieren muy dulce pues compran una lata y si la quieren menos dulce pues le ponen la mitad o una bolsita de estas que dice lechera, le agregamos toda la lecherita, bueno pues le ponemos chantilly para batir la mezcla, aquí está, vamos a utilizar un batidor de globo o si tienen batidora yo ahora lo voy a usar el globo porque se me hace más rápido y se bate muy bien el movimiento circulatorio para que se integren todo ya estando nuestra mezcla de lechera y crema vamos a ponerle tantito a cada copita pues seguimos poniéndole a las copitas un poquito de la leche con la crema y le vamos a poner ya las fresitas partidas aquí las tenemos le vamos a poner unas pocas que así para que se vean muy antojables, muy ricas y le vamos a poner otra capita para que se impregne así hasta arriba y le ponemos las fresas que ya nos quedan aquí en el plato para comenzar a decorarlas con crema chantilly y se vean deliciosas estas fresas con crema espero las preparen para después de comer un rico postrecito con estas ricas fresas también pueden vender en vasito y hacer negocio con las fresas con crema le vamos a poner su crema chantilly pues ya le pusimos la crema y las vamos a adornar con fresitas aquí las tenemos y le vamos a poner una fresita o dos a cada copa vean que que bonita se ven ya decorándola y han quedado las ricas fresas con crema vean como quedaron espero que les gusten mucho y las preparen espero se suscriban regalarme un like compartan comenten y nos vemos en un próximo video y muchas gracias por estar aquí Dios me los bendiga y bye bye chicas bye chicos y y y y y y y Gracias por ver el video